Buenas y bienvenidos de nuevo a este canal, hoy les traigo un nuevo episodio del noticiario otaku, dentro intro Un nuevo opening de One Piece está cerca y esta semana ya han anunciado quienes serán los intérpretes Será el grupo de idols masculino Dives los encargados de interpretar el nuevo tema de apertura de la obra maestra de Ichiro Oda Este nuevo tema se titulará Dreaming On Todo esto ha sido revelado tanto a través de Twitter como para la web oficial del anime En su página web aparte de dar la noticia han dado una breve descripción de todo aquello que quieren transmitir con la nueva canción Os dejo el link en la descripción por si queréis echarle un vistazo La página se encuentra en japonés pero podéis traducirla fácilmente usando la herramienta Traducir de Google En el sitio oficial de la adaptación al anime de Nen no Shobutai también conocido como Fire Force Han publicado una nueva imagen promocional para la segunda temporada del proyecto La serie se estrenó el pasado 3 de julio en la televisión japonesa y está confirmado que tendrá un total de 24 episodios Nuevo tráiler para la película The Given Se trata de la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Natsuki Kizu La película estaba programada originalmente para estrenarse el pasado 16 de mayo Pero debido a las circunstancias se estrenará el próximo 22 de agosto en Cines de Japón Netflix nos confirma que la segunda temporada de Beastars se estrenará en 2021 Esto ha sido revelado a través de un vídeo especial protagonizado por la autora del manga Paru Itagaki Aparte de esto en el vídeo nos confirman que esta nueva temporada ya se encuentra en producción Nuevo tráiler para el anime Moujo de Oyasumi Se trata de un vídeo de un minuto en el que aparte de anunciar que veremos en la serie Anuncia que tiene su estreno programado para este mes de octubre Hasta el momento han revelado ya algunos detalles más como el elenco de voces y el equipo de producción Como es usual a través de Twitter nos confirman la producción de una nueva temporada Esta vez para la adaptación al anime de las novelas ligeras Hounzuki no Gekokujou Las cuales son escritas por Miyakazuki e ilustradas por You Shina Se trata de su tercera temporada y algunos detalles como la fecha de estreno y el equipo de producción Aún son desconocidos Y acabamos con un tráiler para Kimi Toboku no Saigo no Senjou Arui wa Sekai ga Hajimeru Seize Se trata del segundo vídeo promocional del proyecto Y junto al vídeo nos han revelado el elenco de voces de los cuatro personajes principales Y esto es todo por esta semana, espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis si no lo estáis Y anunciaros que próximamente haremos directos Así que estar atentos a nuestras redes sociales y a la pestaña de comunidad Hasta la próxima